En la Cámara de Diputados ya circula el proyecto de dictamen de la reforma electoral entre los integrantes de las comisiones unidas que se reunirán la próxima semana para discutirlo y aprobarlo. Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, señaló que ninguna de las más de 100 iniciativas de reforma estudiadas atenta contra la existencia del árbitro electoral. Ninguna iniciativa busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral o violar su autonomía constitucional, tampoco afectar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, menos perjudicar al sistema de partidos o al sistema de representación política. Por el contrario, todas las iniciativas desde diferentes perspectivas u ópticas buscan mejorar progresivamente el sistema electoral mexicano. Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, mencionó que la oposición no debe alarmarse con las disposiciones del proyecto, pues indicó que el dictamen definitivo resultará de la reunión de la próxima semana. Lo de INEC es sólo agregar una C a las siglas del Instituto, que sigue teniendo la misma ubicación constitucional, sus mismas facultades y más, en una propuesta, la del Ejecutivo y en otras más. Pero esa C se refiere a las consultas, que es una función que ya tiene prácticamente el Instituto Nacional Electoral. Esas consultas que son, en el lenguaje constitucional mexicano, formas de preguntar a la ciudadanía en materia de plebiscito y referéndum o de revocación del mandato. A nombre de su partido, el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno, dijo que el PRI no respaldará cambios constitucionales que trastoquen al INE o al Tribunal Electoral. El PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. Porque el sistema electoral que hoy existe es el resultado de millones de inquietudes de voces, expresiones y propuestas ciudadanas. A partir de hoy, las y los diputados que integran las tres comisiones cuentan con cinco días hábiles para analizar el proyecto de dictamen. Se reunirán el próximo 28 de noviembre para discutirlo y aprobarlo. Se tiene previsto que en los últimos días de noviembre, el Pleno de San Lázaro inicie su debate. Luis Francisco Soto, Canal 14.